Hoy es la apertura de la galería de Nómada, que es una apuesta en realidad a los artistas contemporáneos, a los artistas jóvenes, a los artistas atrevidos que quieren hacer algo totalmente diferente, que quieren venir a exhibir su arte en un lugar super casual, super cool, no deja de ser un bar, super concurrido, entonces hay mucha gente que viene y que va, que sale, que entra, y todos van a poder tener acceso a esa galería, es en realidad una apuesta a que Nómada se convierta en un espacio más cultural, más abierto a todo tipo de arte, a todo tipo de cultura, y es una propuesta que en realidad ningún bar le está apostando, así que de verdad queremos que esta galería triunfe y que triunfe a través de los artistas que invitamos a participar. Esta exposición va a estar abierta hoy, el 25 de julio hasta el 25 de agosto, va a estar un mes, son cuatro fotógrafos famosos específicamente por Instagram, y vamos a estar exhibiendo sus obras todo el mes para que puedan venir a verlos. Hola, mi nombre es Esther Requeno y estoy en una exposición de fotos, estoy exhibiendo mi colección de fotos inspiradas en la Hermeser, con tonalidades filiales y cálidas, en el bar Nómada, en la parte de Galería, en la segunda planta, mi Instagram es jerequeno.com. Hola, mucho gusto, mi nombre es Memo Cárcamo, tengo 23 años, soy fotógrafo y artista visual, mi obra habla acerca de la materia inanimada y cómo la luz se comporta en el mundo físico, habla mucho acerca de la geometría, la simetría, los colores, cómo se comporta la luz, y bueno, les invito a venir a Nómada a ver mi exposición, a esas obras que están esperando para que me vean. Hola, hola, mi nombre es Imanol, a quien le interese, mi exposición acabo de exponer en Nómada, en bar Nómada, mi exposición habla sobre retratos, son retratos femeninos, tienen que ver con la naturaleza, expreso mucho también los sentimientos humanos y la belleza femenina en general. Yo soy Majo Bustamante y en nombre de todo el equipo de Nómada los queremos invitar a nuestra nueva ubicación en la calle Ciencias Invalación, aquí cerquita de la Zona Rosa, cerquita del Teatro Presidente. Esta nueva ubicación realmente es una gran apuesta al arte y a la cultura, así que los invitamos, pueden hacer todas sus reservaciones a través de nuestro Instagram, Nómada Ampar.